Hola, yo soy Eric Estrada y vengo a recomendarles uno de los estrenos en Netflix para este fin de semana. Llega ya una película mexicana que fue ignorada en su momento, Lady Rancho, dirigida por Rafael Montero y protagonizada por Danay Reynaud y José Meléndez, dos jóvenes actores con muchísimo, muchísimo futuro, ella y él, cada quien en su camino, cada quien en su estilo, y nos cuentan una historia que de entrada uno diría ya la he visto, ya la conozco, pero nada está más lejano de la verdad. Danay Reynaud interpreta a Camila, una chica que ya lo verán ustedes al principio de la película, la riega frente a sus padres y sus padres en consecuencia la mandan de castigo a pasar una temporada en el rancho familiar, conocer cómo se hace el trabajo de verdad, estar con la gente que trabaja ahí, que le saca provecho a la tierra, al ganado, a la montaña, y ella poco a poco tiene que entrar en este sistema. Cualquiera se imaginará a nosotros los nobles reinventado en un rancho, no lo es. Se trata de una especie de dramedi, de comedia-drama, en donde este personaje en realidad comprende lo que tiene que comprender, aprende la situación en la que estaba y en la que está colocado el resto de la gente con la que convive, en este caso la gente de su rancho, y emprende una labor de conocimiento propio muy interesante, muy valiosa. Repito, no es la típica comedia romántica en la que ella se va a enamorar de ranchero pobre, la película propone muchísimo más. No es una comedia disparatada de algures y de choque de ciudad con campo, es mucho más. La película camina por rumbo bastante más interesante, entonces denle de verdad la oportunidad, no se van a arrepentir, y si de verdad quieren ver el gran trabajo que hacen, repito, dos de los actores, ella actriz, Danae Reynor, el José Meléndez, que más futuro tienen en el cine mexicano, dénse la oportunidad de ver Lady Rancho, que llega ya a Netflix en México. Para toda la gente que está buscando un buen documental, está ya en cines La Mami, una película de Laura Herrero Garbín, que explora la ciudad de México y sus personajes en la noche, los personajes nocturnos de esta ciudad, desde un punto de vista súper, súper interesante. La Mami, la mujer que le da nombre a este documental, es una mujer ya madura, que trabaja en el baño de uno de los centros nocturnos más famosos de la ciudad, el Barba Azul, y ahí cuida de las chicas que vienen a fichar, que vienen a bailar con los clientes y cobrar por eso. Y a partir de ella y de su punto de vista, con la cámara todo el tiempo en el baño, conocemos los pesares, las fortunas, lo que viven estas mujeres, filtrado todo a través de los ojos de este personaje. Resulta un documental realmente interesante, muy cálido, porque nos acerca a personajes que solemos deshumanizar, a los que solemos tachar siempre hacia afuera de un mundo normal. Y entramos, por supuesto, a una visión femenina de la noche, que desde el lado masculino resulta completamente novedosa, y resulta de nuevo un gran vehículo para volvernos a acercar a los seres humanos con los que convivimos en estos espacios, y en general en el mundo. Es una exploración de eso, de cómo incluso la imagen de la mujer, conforme la edad va cambiando, es deteriorada por la visión masculina, y sobre todo es un documental muy honesto, porque la cámara está prácticamente ahí, no fija, pero a pesar de que el documental está muy bien montado, no quiere marearnos a nivel audiovisual. En ese aspecto es lo más neutral posible, y todo, repito, está filtrado a través de los ojos de este personaje. De verdad, de verdad, uno de los grandes documentales del año pasado y de este, que ya está en cines, La Mami, de Laura Herrero Gardino. Vayan, chequenlo, y aquí esperamos sus comentarios. En cines, La Belle Époque, una película de Nicolás Bedos, que él escribe y dirige, que estuvo presente en el pasado turno del cine francés, vuelve a las carteleras mexicanas, ahora que están reabriendo los cines. Es una comedia romántica madura, para gente madura, muy bien replanteada, viéndola así en el esquema tradicional. Si yo les digo de que va una pareja ya madura, que está en una crisis terrible, rompe, él empieza a encontrar o reencontrar el camino, tanto de su profesión como personal, él se dedica o se dedicaba a dibujar cómics, recuerda mucho de lo que vivió al lado de su mujer, y eventualmente veremos si existe la posibilidad de la reconciliación. Planteada así, resulta, repito, muy banal, muy común, muy corriente, pero Nicolás Bedos le da la vuelta por completo, y transforma esto en una puesta en escena, y en un planteamiento de lo que es la memoria, de lo que es la inspiración, muy dinámico, y sobre todo muy, muy divertido. En lugar de irnos a los recuerdos dolorosos y amorosos de nuestro personaje, que interpreta además Daniel O'Tale, recordando cuando conoció a su mujer, que interpreta a la también sensacional Fanny Ardant, en lugar de irnos a eso, este personaje va a una empresa en donde se dedican a recrear situaciones históricas o momentos históricos o épocas históricas para el gusto de la gente. Su hijo, el hijo de este personaje, le regala un cupón para que a él le recreen esas memorias en una escenografía, con actores, con luces, él lo sabe perfectamente, no hay detrás de esto ningún engaño, y él elige justo esas primeras noches en las que recreé las que conoció, a la que todavía es su compañera, su pareja. Y ahí vamos viendo cómo explora este nuevo presente, imaginando en el pasado, y cómo él se da cuenta de lo que era y de lo que es, con diálogos súper frescos, súper tranquilos, nada invasivos, nada apesadumbrados. Entonces la película se transforma en una reflexión del pasado, del presente, del amor, de la inspiración, sobre todo muy, muy divertida. Está en cines ya, la Belle Epoque de Nicolás B2, de verdad, no se la vayan a perder. Creo que ya habíamos recomendado El Diablo Entre las Piernas cuando se intentó abrir a los cines por primera vez, o antes de que lo cerraran definitivamente, antes de la pandemia, no lo sabemos, pero ahora la película de Arturo Ripstein, escrita por Pasalicia García Diego, esta pareja de creadores de cineastas que tantas joyas le han regalado al cine mexicano, está nuevamente en los cines, con la reapertura ahora en el semáforo amarillo. La película puede verse en Cinépolis y en Cineteca México, y de verdad creo que vale muchísimo la pena explorar lo que un director tan interesante como Ripstein, y lo que una guionista tan propositiva como siempre lo ha sido Pasalicia García Diego, nos dice ya muy entrado en el siglo XXI. El cine mexicano ha evolucionado en mucho, gracias al trabajo de gente como ellos dos, y en esta aproximación a la historia de una pareja muy madura, que sigue teniendo una vida sexual retorcida por la visión de los años que ellos mismos tienen, me parece realmente apasionante. Interpretan a los personajes centrales Silvia Pasquel y Alejandro Suárez haciendo un trabajo fenomenal, porque la película es muy pesadillesca, la película es muy desencantada, la película es tremendamente incómoda, pero creo que tenemos que explorar especialmente películas incómodas en un tiempo en donde todas están prediseñadas para que no sintamos nada. Pasalicia García Diego y Arturo Ripstein hacen todo lo contrario, nos dicen quiero que pienses muchísimas cosas a partir de la turbulenta relación que voy a retratar en estos dos personajes, en un blanco y negro súper fuerte, súper concentrado, que resulta a los dos, tres minutos tremendamente hipnótico. Es una de las mejores películas mexicanas que se van a estrenar en este año, está ahora de vuelta, ahora sí de manera clara y certera en los cines, repito, Cinépolis y Cineteca Nacional, creo que deben verla, creo que debemos platicarla y creo que tenemos que ver también estos otros lados de la vida madura de los seres humanos mexicanos, repito, en los rostros y en las voces de Silvia Pasquel y de don Alejandro Suárez. Chéquenla, El Diablo entre las Cuerdas. El Diabloihu de Nole de la Cuerdas en los rostros de la Cuerdas de Pueen y deagogía de la Cuerdas Gracias por ver el video.